Cuenta Mariluz que mientras dormía, su cuñada llegó hasta su vivienda con la excusa de llevar a su hermano al médico debido a que días atrás tuvo un accidente. Pero lo que no sabía esta mujer era que su cuñada quería hacerle daño tanto a ella como a su madre. Para ella díaz donde mi mamá tocarle las puertas, matarla y después díaz donde mí con el embuste que fuera a llevarle en mano a mí el médico y me iba a matar a mí. Me jaló de los pelos y yo también la jalé en su casa. Cuando yo fui, porque ella me sacó de mi casa, yo le fui a poner las quejas a mi hermana y ella ya sacó el machete. Y fue cuando me dio a mí el día siguiente, porque cuando nosotros fuimos en la noche ella no me hizo nada, sino el día siguiente, que fue a mi casa y yo estaba durmiendo. Mariluz recibió las heridas a la altura del brazo y piernas y fueron perpetuadas con un machete. Ante esto fue remitida al Centro de Salud de la Candelaria. Yo creo que si ella va a contestar su demanda, ponemos fianza, que si ella tiene su casa frente a mí, va a cobrar que conmigo no se meta. Porque yo no me meto con ella, que no se meta conmigo porque yo con ella no me meto. Denuncia la mujer de 40 años que a las agresiones se suman las amenazas para que abandone la vivienda donde reside, pero Mariluz fue clara en decir que ella no va a ninguna parte y que velará por su seguridad y la de sus tres hijos.